Es increíble ver cómo las personas cada día se enganchan más con la práctica del sistema de entrenamiento y aparte de la descarga, del trabajo físico que puedes hacer, es esa descarga emocional que la gente vive. Totalmente, lo he vivido totalmente. Tú estás ahorita describiendo, o sea, más o menos como esa emoción que embargan las personas cuando comienzan a ser extremas y tus ojos brillan de una manera, Mayra, que uno dice, mira, yo no dice. Cuando nosotros íbamos a montar en tarima, nosotros teníamos una mayor, donde teníamos cada uno una palabra. Entonces, la palabra que decía mi mayor era dedicación, pero ella decía, ahí no debería decir eso, ahí debería decir dictador. Imagínate. ¿Es una combinación entre disciplina y motivación o se trata más de disciplina que cualquier otra cosa? Ya lo dijiste, ya lo adelantaste, de verdad que sí, es más disciplina, obviamente. Porque obviamente estamos claros de que tú puedes estar muy motivado para muchas cosas en tu vida, pero cuando la motivación falla, porque no todo el tiempo, anímicamente estamos igual, estamos arriba, obviamente, es donde la disciplina hace acto de presencia. ¿Qué es lo primero que le dirías cuando la vuelvas a abrazar? Mira, no la suelto, de verdad que no la suelto. Qué bonito. De verdad que hace falta, eso es un amor que, el amor de la vida de uno. Único e irrepetible. De verdad que hace falta tener. En Neutro es presentado por Zambil Paraguaná, lo tiene todo. Le Delixia Cuchina, Fato en Casa. Autoacrílicos Caribe, todo en la línea automotriz. Lidotel Paraguaná, tus hoteles en Venezuela. NASCAR Colors, productos especializados para el acabado de tu vehículo. Chicos, bienvenidos. Esto es En Neutro. Les saluda Mayra Balbuena. Estamos desde las instalaciones del Lidotel Paraguaná, en la ciudad de Punto Fijo. Y hoy vamos a conocer un poco más acerca de la vida de estos caballeros, pero sobre todo de esta disciplina que tanto nos apasiona. Una vez que entramos en esa bicicleta, no queremos bajarnos. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo está, Rodney? Amor, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Súper agradecido. Es un honor para nosotros estar acá en tu programa. Y bueno, de alguna u otra manera, llegar al público. De verdad que está, como tú dices. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Xtreme? Desde 2010 estamos por aquí nosotros, haciéndonos presentes con ella como tal. Pero de verdad que sí, actualmente nos ponemos a medir. Y de verdad que esto es una locura. Sí. Es una locura, de verdad que sí. De la buena, por supuesto. Claro. De la buena, de la buena. Pero de verdad que sí, estamos bastante complacidos de poder compartir un rato contigo. Y bueno, digamos que llevar esas pequeñas anécdotas, vamos a decirlo así. Esas vivencias a lo largo de tantos años. Exacto. Y ir conversando contigo para que, bueno, también tú nos lo lleves al público. Claro, claro. Gracias, Rodney. Alberto, ¿cómo estás? Súper bien. Era súper honrado de estar contigo por acá. De verdad que... El honor es mío. Gracias por abrirnos esta ventana para que la gente conozca un poquito más de nosotros. Y bueno, conozco un poquito más de Xtreme by, que es una pasión que ahora nos une a casi todas las personas aquí en la ciudad. De verdad que es increíble. Es increíble ver cómo las personas cada día se enganchan más con la práctica del sistema de entrenamiento. Y aparte de la descarga, del trabajo físico que puedes hacer, es esa descarga emocional que la gente vive. Totalmente. Experimenta en cada una de esas clases. Lo he vivido totalmente. Mira, Alberto, ustedes tienen ya muchísimos años en esto. Entran en el mundo fitness en el año 2010. Alberto es retirado, militar retirado. Pero esa sonrisa en el rostro. Mira, tú cambiaste algo por algo muy estricto, por algo muy relajado, chico. O sea, tú te metiste en el mundo fitness a partir del año 2010, ¿verdad? Sí. Desde muy pequeño fui deportista. ¿Siempre te gustó? Siempre me gustó el deporte. Soy nadador. Fui nadador de alta competencia. Y desde muy chamo la disciplina deportiva siempre estuvo conmigo. Ingresé a la vida militar. Pero siempre me gustó hacer actividad física, hacer deporte. Inclusive dentro de la Armada, que yo fui oficial de la Armada. Seguramente tenías ahí a todos. Mira, hay que hacer ejercicio, cinco horas trotando. Teníamos. Bueno, yo fui en la escuela. Inclusive después de graduado fui parte integrante del equipo de natación de la Armada. Y después, cuando decidí retirarme, ya había empezado lo que era el mundo fitness. Inclusive mi primera certificación, cuando la hice, todavía era militar activo. ¿Eso fue en el año 2010? En el año 2010. Yo me retiro de la Fuerza Armada en el año 2011. Qué bueno. Bueno, para quienes no lo saben, él aparentemente, o todos pensamos que es nuestro, que es paraguanero. Pero Alberto nació en Valencia, en Carabobo. Pero ya tú eres paraguanero. Estás adoptado. Sí, estoy aquí. Vivo en Punto Fijo desde el año 2007. Me asignan cargo aquí en Punto Fijo como comandante de un patrullero de combate. Y es cuando dicen, la ciudad me atrapa. Eso nos pasa. Entonces, bueno, desde ese año, noviembre de 2007 específicamente, ya estoy radicado aquí en Punto Fijo. Y bueno, y aquí estoy. Y aquí no te vas. Bueno, fíjense que desde el año 2007 llegas a Punto Fijo, no te vas. Y no te vas a ir porque nosotros los queremos mucho. Ustedes son la cara de esta disciplina que tanto nos apasiona. Junto a Ronny tienen este gimnasio paraguanado que está ubicado en el Metropolitano. Es un parque donde la gente va a caminar, a hacer ejercicio acá en nuestra ciudad. Pero luego se convierten entonces en esta, nada más y nada menos, la cara del Extreme Bike. Hay actualmente más de 100 personas certificadas, Ronny, en esta ciudad. Pero, ¿qué pasa? La gente no se certifica solamente porque, bueno, yo también quiero, no sé, conocer o alcanzar eso. Es que esto es algo tan, tan apasionante que no estamos hablando de simple motivación. Porque hablar de motivación y hablar de ejercicio es algo complicado. Porque si hoy no tengo ganas de hacer ejercicio y hoy no quiero hacer bicicleta, no tengo motivación, entonces hoy no voy. ¿Qué es para ti entonces el Extreme Bike? ¿Qué es para ti darnos la oportunidad de hacer un cardio completamente diferente? Y danos un poquito entonces tu visión de lo que debemos tener. ¿Es una combinación entre disciplina y motivación? ¿O se trata más de disciplina que cualquier otra cosa? Ya lo dijiste, ya lo adelantaste. De verdad que sí. Es más disciplina, obviamente. Porque, obviamente, estamos claros de que tú puedes estar muy motivado para muchas cosas en tu vida. Pero cuando la motivación falla, porque no todo el tiempo, anímicamente estamos igual. Estamos arriba, obviamente. Es donde la disciplina hace acto de presencia. Y así tú no lo quieras hacer, lo que tengas que hacer por tu bienestar, porque tú estás buscando un objetivo en particular, tú tienes que moverte. Estamos hablando de la salud. Mira, la salud, puedo decir, es el motor. Es el motor, o sea, cuidamos el cuerpo, cuidas el cuerpo, cuidas tu mente. Son tus vehículos, son tus vehículos para tú transitar por esta existencia, por esta vida. Tienes que cuidarlo. Mucho más allá de lo que se pensaba, que era algo de vanidad, no. No, 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 no. Nos hemos dado cuenta con el tiempo. Totalmente. Y sobre todo cuando van pasando los añitos. Sí, claro. Que el hecho de venir haciendo ejercicios, tomar, es la mejor decisión de tu vida. Porque en el ámbito que desees hacerlo, porque hay gente que le gusta trotar, hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta simplemente, mira, hacer un poco de cardio en el gimnasio, un poco de ejercicio, musculación. Pero hay que moverse. Debemos estar en movimiento. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué nos ofrece el Extreme Bike que cambia nuestra vida? Que una vez que lo conocemos, yo estuve tres años haciendo bicicleta sin parar. Ahorita estoy como un breve receso, pero ya los veo y ya me da así como remordimiento. ¿Por qué yo no estoy haciendo bicicleta ahorita? Lo que pasa es que Extreme Bike realmente es una disciplina de ciclamentacionario. Obviamente, esa es alternativa, porque hay muchas otras, muchas otras. Pero digamos que Extreme Bike tiene lo suyo, tiene su personalidad. Una personalidad que digamos que sea, que la hemos entre todos. Nació en Caracas esta marca, ¿cierto? Y se ha apoderado de todas las salas de gimnasio. Es más, hay salas específicas de puro Extreme Bike, de puro bike. Acá en nuestra ciudad también contamos con ellas. Ustedes en sus gimnasios ofrecen musculación y ofrecen también esta alternativa. Totalmente, totalmente. Todos los gimnasios ahorita que monten, si no tienen esta disciplina, la gente hace así como que ya va, no, yo como que ahí no voy. Aquí falta algo, o sea, yo vengo por esto. También lo que sucede es que es un, digamos que, bueno, como decimos en criollito, es un cardio, cardio completo. Porque tú trabajas, aparte del, obviamente, el tren inferior, involucramos también el tren superior de manera bastante activa y bien programada. O sea, hasta el punto de que tú puedes realizar un entrenamiento bastante completo. Muy completo. Aparte de que la música es súper explosiva. Total. Exactamente, mira, el instructor está, digamos que capacitado, está entrenado, mejor dicho, para llevarte, mira, para despertar de ti una carga sensorial, obviamente, que hace explotar tus emociones de una manera que tú te olvidas de todo, de todo, de todo, absolutamente de todos los problemas que puedas tener en el momento. Como nosotros decimos, cuando tú llegas a la sala, tú puedes estar cargada de problemas. O quizá el problema es un monstruo gigantesco, pero cuando tú atraviesas, tú dejas tu monstruo allí, atraviesas la puerta de tu sala, realizas tu sesión, y cuando sales, ese monstruo que era de ese tamaño, quizás es así, chiquitico, pequeñito. Qué bonito que ustedes puedan vivir esto, porque yo me imagino que tienen este propósito grande en la vida, que es cambiar, cambiar precisamente las circunstancias de esas personas. Porque yo lo he visto, hay gente que entra, uno se pone así como que llega temprano y uno empieza a ver las caras cuando la gente llega. Y la mayoría, obviamente somos mujeres, creo que en esta disciplina la mayoría son mujeres. Sí, sí, claro. Y los números lo dicen, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces llegan así unas como, unas que ni saludan, vienen, no sé, cargadas, qué sé yo, estamos en esos días, no lo sabemos. Y entonces de repente comienza esa música y comienza la clase. Y la verdad es que yo digo que todos los instructores son increíbles acá en nuestra ciudad. Ustedes, por supuesto, nos contagian y han hecho, y han marcado ese antes y un después en la historia del ejercicio, sobre todo acá en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque la gente se ve como en el espejo de ustedes. Y yo quiero ser como Alberto, como Ronnie, esa referencia. Entonces, como dicen ustedes, los instructores quieren siempre, y la gente quiere aprender más, no se quedan con nada. Totalmente. Fíjate que una, digamos que una de nuestras premisas es que nadie da lo que no tiene. Entonces, para tu poder, digamos que infundir, vamos a decirlo así, salud, tú tienes que estar saludable. Y no solamente física, sino también emocionalmente, emocionalmente. Y yo digo que todo eso está conectado. Totalmente. Alberto, tu caso es bien curioso porque venir de ser un militar donde sabemos que, bueno, es bastante ruda la preparación, donde las sonrisas tal vez no son las protagonistas del día a día. Yo no sonría tanto como estoy sonriendo ahorita. Yo digo, ¿no? Que cómo te cambió la vida, porque yo siempre te veo sonriendo. Bueno, los dos, porque de verdad que siempre nos transmiten esa energía, ese power que necesitamos. Yo estuve en un taller con ellos, lo preparó, creo que era Mandy, ¿no? María Auxiliadora, no recuerdo muy bien, María Auxiliadora y Cintia. Y ustedes estaban también allí, siempre van a apoyar a la gente, los talleres. Y yo decía, cuando se montan en la bicicleta y comienzan a dar esa clase, y comienzan a, uno comienza a escuchar la voz de ustedes, y cómo van desarrollando toda la clase. Y uno, mira, hasta el que no sabe nada, lo logra. O sea, te montas allí y como lo van explicando también, y como que todo se va dando, entonces como que la gente se comienza a relajar y, ay, yo no sabía ni darle la bicicleta, ay, yo no. Pero mira, se van soltando, se van soltando. Es que todo es un proceso. Hay muchas personas, de repente, cuando te llegan por primera vez a una sala. ¿Qué te dicen? Ellos, o sea, primero llegan, a veces, muchas veces llegan hasta con miedo, ¿no? O sea, es que yo tengo mucho tiempo que no hago actividad física. Bueno, vas a ir a tu ritmo. Y hay algo muy cómico que sucede en todos lados. Que normalmente cuando uno le explica los ajustes de la bicicleta y todo eso a esa persona que viene por primera vez, una de las cosas en donde le hace hincapié es decirle, no te vas a levantar hasta que yo te diga. Cuando uno, cuando, es lo que llamamos nosotros los ex-bikers, que uno ve que la persona ya está un poquito estable, uno le dice, levántate. Pero eso nunca sucede, o sea. Las personas se levantan antes de tiempo. Yo creo que es la primera que se levanta. O sea, cuando uno dice arriba, es la primera que se levanta. ¿Y qué piensan ustedes? Claro, me hicieron mucho caso. Lo que pasa es que cuando hablas con ellos, lo que pasa es que yo no me quiero quedar atrás. Lo que pasa es que nosotros, bueno, ahí es donde entramos nosotros. Pero hay que ir poco a poco para evitar las lesiones, ¿cierto? Hay que ir poco a poco, porque esto, uno está trabajando con una máquina. Lo que siempre decimos nosotros en los talleres y uno tiene que cuidarse. Nosotros no podemos venir a decir que no nos podemos lesionar. Cualquier persona que practica alguna actividad física se puede lesionar. Inclusive, uno mismo, uno está caminando y pisaste mal y te doblaste el tobillo. O sea, en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, ¿pero qué sucede? Uno tiene, como dicen, ese gancho y tiene que buscar esa conexión con esa persona para hacer que regrese al día siguiente. Porque hay veces que hay personas que dicen, no, que esto es muy fuerte. Tranquila, que poco a poco vas a ir agarrando condiciones, porque es la primera vez, y no vas a querer salir de aquí. Y eso sucede. Una de las cosas que no podemos guardar el secreto es, sin duda alguna, el primer día y luego sentir el dolor del asiento durante dos, tres días. Te duele, te duele al cabello. Pero pega bastante la parte del asiento, ¿no? Porque, claro, no sé si es que uno como viene de no hacer bicicleta. Es lo primero que tú dices, que tú ves a la gente. El otro día uno anda caminando como raro. Bueno, empecé a hacer extreme bike. Pero eso se pasa. A los dos días ya se pasa. ¿Sí? Claro, se pasa si eres consecuente y si sigues practicando. Claro, si no vuelves. Porque si tú no vuelves y regresas a los tres meses, olvídate que el dolor va a estar ahí presente. Tiene que ser consecuente para que un dolor empate al otro. Claro. Porque si no, si lo veas. Si te duele todo el cuerpo no pasa nada. El problema es que te duele nada más un brazo, ¿verdad? Y una pierna. Mira, Alberto, tú estás ahorita describiendo, o sea, más o menos como esa emoción que embargan las personas cuando comienzan a hacer extreme bike. Y tus ojos brillan de una manera, Mayra. Sí. Y es que uno dice, mira, y uno dice. O sea, cuando tú comentas, comentas eso, es cuando nos montamos en la bicicleta y comenzamos a dar, digamos que las primeras, los primeros comandos. Y tú lo dices con esa emoción, con esa emoción. Y varias personas nos lo dicen. Pero yo te digo, o sea, creo que también, Alberto, porque obviamente conversamos mucho, porque siempre estamos en contacto, o sea, porque tenemos que hacerlo. Así es. Tenemos que ver cómo está ese feedback, tenemos que ver cómo está la reacción del público con respecto a la disciplina, cómo estamos haciendo, cómo estamos llevando, llevándole más como tal. Siempre están como al día, conversando, observando. Sí, retroalimentación. Así es. Y de verdad que esa parte nos causa mucha curiosidad porque no nos damos cuenta. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de la... Sé que tenemos un alcance. Y con toda responsabilidad, de alguna u otra manera, siempre estamos como que atentos a eso. Pero yo sé que tú lo dices porque ustedes son súper humildes y desde la humildad, por supuesto, no pueden ver la grandeza del efecto que ustedes han logrado en muchas mujeres, en muchos hombres, en muchas personas, cómo les ha cambiado la vida. Y que ustedes sean la cara de esta disciplina acá en Punto Fijo nos llena de mucho orgullo. Nos llena de mucho orgullo tú porque eres nuestro, por supuesto, paraguanero, rognes de acá. Pero además tú también eres nuestro porque tú fuiste adoptado desde el 2007. De aquí no te vas. Están atrapados. ¿Alguna vez, por cierto, hablando de eso, para cambiar de tema o irnos un poquito más allá hacia su vida personal, ¿alguna vez ustedes pensaron en irse del país? Porque nos ha pasado a todos. No, no, a todos. Sin duda alguna. Cuando, obviamente, comienza esta situación, ya todos conocemos. Sí, obviamente que lo primero en ese momento que se pensó, bueno, es momento ya de irse. Aquí ya no hay nada que hacer porque uno pierde la fe. Sí. Uno pierde la fe. Sin embargo, a medida que el tiempo ha pasado, uno desarrolló, sin saberlo, resiliencia. Pero luego de que tú te das cuenta de que eso es eso, o sea, que es esa capacidad de tú poder adaptarte. A los cambios. No acostumbrarse. Es como adaptarnos a los cambios y buscarle la vuelta a todo, ¿no? Exactamente. Pero siempre buscando mejorar. No conformarse. Porque hay una línea muy delgada. Ustedes sienten que han ido en crecimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y no te podemos negar. O sea, las ofertas desde el exterior están allí. Están allí, de verdad. Pero no se ha dado. No se ha dado porque yo siempre he dicho que el momento de Dios es perfecto. Amén. Es perfecto y simplemente hay que fluir. Porque uno quiere que las cosas ocurran en el tiempo que uno quiere, cuando uno quiere y como uno quiere. Pero muchas veces eso no ocurre de esa manera. Yo creo que Dios tenía un propósito con ustedes acá en Punto Fijo, acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Y por eso han visto ahora que en medio de tantas dificultades y de una situación que, bueno, ha sido un golpe duro para nuestro país, para la gente. Pero a ustedes no les ha faltado. No les ha faltado la gente que va ahí todos los días al gimnasio hacer sus clases, los talleres. O sea, yo siento que esta disciplina ha ido en crecimiento. Muy al contrario de muchas cosas que más bien se han apagado. No, la gente está buscando drenar. La gente está buscando desconectarse. La gente está buscando esa alternativa que le brinda no solamente hacia su salud física, sino hacia su parte emocional. Conectar mente, cuerpo, alma a través del ejercicio. Y qué bonito que tengamos esa alternativa a hacer un cardio diferente. Un cardio que se nos pasa así. Porque tú dices, ah, 45 minutos, 50 minutos. Y cuando vas a ver, ya va, pero ¿qué pasó aquí? Ya estamos terminando. ¿Qué es esto? Otra, otra. Y así. Entonces, es como que en los conciertos así. Algo pasa. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos ahorita, a nivel mundial, algún acontecimiento que nos marcó a todos, que fue la pandemia. Totalmente. Y Xtreme Bay estuvo ahí. Se buscó la manera de cómo hacemos. ¿Ustedes tienen una ventaja a su favor? Que el gimnasio es al aire libre. Sí, en esa parte. Pero estábamos ubicados en un sitio donde no podíamos dar clases. Y bueno, uno se las ingenia. Sí. Comenzamos a transmitir clases por Instagram. Lo recuerdo. A dictar clases por Zoom también. Hacer clases en Xtreme Bay. O sea, tú tenías el acto ahí y seguías. Alquilaban las bicicletas, los gimnasios. Alquilamos las bicicletas. Inclusive, bueno, ya pasó. Nosotros nos mudamos. Me huimos una gran parte de las bicicletas a un garaje. Y estuvimos. Por supuesto, tomando todas las precauciones de seguridad. Pero estuvimos activos. Pero se buscó la forma. La gente estaba muy, muy, muy desesperada. Sí, porque ese encierro, de verdad, no estábamos acostumbrados a eso. Y nos tocó buscar alternativas. Inclusive también a nivel financiero. Porque era necesario. Así es. Y ahí estuvo también presente StreamBuy. De verdad que StreamBuy durante ese año de pandemia nos brindó a todos, como dicen, una ventana para respirar un poquito. Fue bastante interesante eso. ¿Sientes, Alberto, que hay algo que te falta por hacer en esta vida? ¿Sientes que hay algo que dices? ¿Sabes qué, Mayra? Me falta, no sé, hacer StreamBuy en París, frente a la Torre Eiffel, qué sé yo. ¿Cuál es tu sueño en este momento que esté pendiente por cumplir? Mira, mi sueño ahorita, y es algo muy personal, es darle un abrazo a mi madre. Ok, aquí caemos en un momento inneutro, ¿no? Muy personal de Alberto. Alberto, ¿qué pasa con tu mamá? ¿Cuántos años sin verla? Mi mamá la enviamos de vacaciones a España. Muy bonito. Si me escucha. No volvió. Si me escucha. Sí, me engañaste. Hace siete años. Yo tengo mi hermana, ciudadana española. Vive allá, entonces ella viajó para estar unos meses allá y se quedó. Y ahorita en junio cumple siete años. ¿Tienes siete años sin ver a tu madre? O sea, sin abrazarla. La veo por videollamada y poco porque yo soy muy llorón. Y cada vez que yo hablo con mi mamá por videollamada, termino llorando igual que ella. Entonces, no soy muy dado a hacer videollamada. Sin embargo, sí, de vez en cuando lo hago. ¿Qué es lo primero que le dirías cuando la vuelvas a abrazar? Mira, no la suelto. De verdad que no la suelto. Qué bonito. De verdad que hace falta. Eso es un amor que... El amor de la vida de uno, pues. Único e irrepetible. De verdad que hace falta tenerlo. Bueno, de verdad que yo creo que Dios va a conseguir los deseos de tu corazón porque Dios, creemos en un Dios que tiene todo el poder y que conoce los deseos de nuestro corazón y los cumple conforme a su voluntad. Y qué bonito que pronto tengamos esa foto y tengamos ese video de Alberto abrazando a su mami. ¿En qué parte de España está? En Zaragoza. En Zaragoza. Bueno, lo que pasa es que si a mí me hubiesen enviado de vacaciones también para España, señora, yo la entiendo. Yo también me hubiese quedado. Yo la comprendo, señora. No se preocupe que aquí a Alberto lo tenemos entretenido hasta que lo pueda abrazar. No es fácil, no es fácil. Mira, Ron, ¿y tú? ¿Qué momento en nuestro nos puedes compartir? Que ese momento que se ha convertido en algo que necesitas lograr o que pasó y, bueno, marcó tu vida. Bueno, mira, dos cositas. Cuando nació mi sobrino en 2009, o sea, yo venía, no sé, desarrollando ya mi carrera como ingeniero, como ingeniero de informática. Y también estaba como que haciendo mis primeros como que pinitos en el fitness. Sin embargo, hay un momento en el cual tú estás, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? O sea, yo estoy bien aquí, pero quiero esto, quiero lo otro. O sea, no, no. No estaba definido lo que querés hacer, tenés dudas. Exactamente, exactamente, exactamente. Y entonces, cuando nace ese niño y tú ves, o sea, yo aún no soy padre, aún biológico. Eso está en planes. Mira, pero cuando tú ves, y creo que me lo puedes decir tú, cuando tú ves los ojos, o sea, la vida a través de los ojos de un niño, de un bebé, Dios mío, eso es... Te cambia la vida. Te cambia por completo, ya no eres la misma persona. Aún recuerdo cuando estuve en el momento del parto, estuve a mi hijo y me lo colocaron aquí. Y fue la mirada que cambió mi vida por completo hasta el día de hoy. Es un poquito, me cuesta también un poquito porque lo tengo fuera del país y a pesar de que lo veo bastante, no es igual. No es igual que el querer todos los días ver a tu hijo, abrazarlo, besarlo y bueno, pega un poquito, ¿verdad? Y lo otro de verdad que también, como te digo, hablemos de sobrecarga también física porque tenemos tantos años en esto, tantos años haciendo eventos grandes, eventos magnos, actividades. ¿Ha llegado un momento que te sientes cansado? Sí, sí, tú te embotas, tú te agotas y de verdad que hay momentos en los cuales tú no quieres, de verdad que ni siquiera pisar al gimnasio. Lo que ocurre es que cuando tú llegas y uno ve a las personas que están esperando por ti, automáticamente... Todo se pasa. Todo se pasa, sí se pasa, sí se pasa. Pero es normal, como seres humanos tenemos nuestros momentos de cansancio. Yo a veces trabajamos acá, ante las cámaras. Es como ustedes, ante las cámaras, ante las personas, no importa el problema con el que vengamos luchando. Siempre tenemos que sonreír, siempre que debemos dar lo mejor de nosotros, porque la gente no tiene la culpa de lo que tú estás atravesando. Pero yo creo que cada quien tiene su lucha, cada quien tiene su circunstancia y por eso como seres humanos necesitamos pausas. Necesitamos tomarnos ese tiempo y necesitamos a veces decir, ¿sabes qué? No puedo. Hoy no puedo. Aprender a decir no, que nos cuesta tanto. Y eso me pasó, obviamente, el año pasado, en general del año pasado, cuando mi abuela muere, mi abuela fallece. No tenemos, mi familia, mi abuela era, como decir, la jefa de la tribu, así decimos nosotros aquí. Qué bonito. ¿Cuántos años tenías, Rondi? Tenía 88, 88 años. Ella murió y de verdad que, digamos que lo que más me marcó es, o sea, que yo obviamente tengo recuerdos, recuerdo de que ella siempre estuvo con nosotros. Ella es esa abuela que siempre estuvo involucrada con la familia, nos crió, nos ayudó a levantar. Siempre estuvo presente. Cuidó mucho de ustedes. Y luego nos tocó a nosotros, a sus nietos, de alguna u otra manera, cuidarla a ella, porque también nuestros padres están mayores. Así es. ¿Me entiendes? Su abuelita ya va a cumplir 93 años. Disfrútala al máximo, mi amor. Y tenemos la dicha, claro, ellos se vuelven como niños, ¿no? Es lo que te iba a decir, justamente. Como niños. Nos tocó cuidarla, hay que cuidarla y tenerla, llevarla, cargarla. Y yo pensaba, o sea, me imagino que así era que ella me llevaba a mí. Así es. Tenía Alzheimer. Una enfermedad muy fuerte. Sí, entonces, aunque al final ella siempre me recordó, siempre me recordó. Eso es una bendición. Por mi nombre, sí. Sí, había momentos en los cuales te preguntaba lo mismo hasta 10 veces. Claro, porque se le olvidaba. Y 10 veces nosotros teníamos, digamos que, el mandato, el mandato, que es un mandato, de responderle con la misma cara de sorpresa y emoción como si no hubiese preguntado la primera vez. Así es. Ese es amor. Sí, cuando ella, claro, ya cuando ella se va, ya, ya, no, no, no fue igual. O sea, algo en mí se suavizó. No sé qué pasó. Sí se siente un vacío, un vacío, porque también es mi otra madre. Yo no puedo decir eso. Claro, fue tu otra madre. Es una madre y son seres de luz, son seres que nos vienen, son abuelas. Totalmente. Son abuelas, son ángeles en la tierra y de verdad que nos cuidan. Totalmente, así es. Son capaces de dar su vida por nosotros mismos. Entonces, no podemos más que estar súper, súper agradecidos con ella. Qué bonito, qué bonito escuchar eso, Ronnie. Mira, y eso obviamente, bueno, vamos a tocar un puntico allí, que creo que lo conduce de manera perfecta. Eso suavizó un poquito lo que fue, digamos que mi forma de conducirme en el trabajo, porque siempre he sido muy, muy estricto, hasta el punto de que he sido, o sea, nos han tildado hasta, por lo menos en mi caso, hasta de una persona muy fría, porque tomó decisiones, o sea, con la cabeza totalmente fría y no, no, sin mirar atrás, ¿me entiendes? Pero eso hizo que de alguna u otra manera, yo la empatía, la desarrollar un poquito más, no era que no la tenía, sino que ahorita es como que... Te sensibilizaste mucho más. Me sensibilicé, exactamente. Porque llevar también, como te digo, las riendas de esta marca... No es fácil. No es nada sencillo. Y ustedes son la cara. No es nada sencillo. Y te lo digo, son muchas, muchas cabezas. En este caso los instructores, son 102 instructores. Claro. Son muchas cabezas. Y ustedes tienen que tener el orden, mantener el orden... Y tenemos que enfilarlos, enfilarlos hacia un mismo punto. Así es. No podemos estar... No se puede. No se puede. Y muchas veces eso nos ha llevado a tomar decisiones que quizá vayan en contra. O sea, exactamente. No, te entendemos, te entendemos, porque es la responsabilidad, es estar enfrente de algo donde tú eres la cara. Donde cualquier cosa mala que pase son ustedes. Cualquier cosa buena que pase es cualquier persona. Pero cuando pasa algo malo, ah, no, es que es Alberto y Ron, ¿entienden? No, totalmente. Entonces, eso es lo que nos pasa. No, oye. Pero lo bonito de eso es que hubo un cambio en ti. Y que cuando nos pasan circunstancias, muchas veces la gente tiene o tenemos la decisión de cambiar favorablemente o de cambiar negativamente. Y qué bueno cuando somos capaces de cambiar positivamente y reconocer, mira, ¿sabes? Esta situación me cambió. Y eso es valentía. Aplaudo totalmente lo que acabas de decir porque de verdad que me parece hermosísimo. Alberto, ¿era muy rudo? Sí, un poquito. Yo creo que hay personas que sí lo han escuchado por ahí, pero me dicen, o sea, que por lo menos a mí me conocen en otras regiones como Hitler. Sí. De los directores. Dios mío. Que soy común. Es más, hay una anécdota de cuando fuimos al último evento en Caracas. Este, la líder máster. Cuando nosotros nos íbamos a montar en tarima, nosotros teníamos una, un mayot, donde teníamos cada uno una palabra. Ok. Entonces, la palabra que decía mi mayot era dedicación. Pero ella decía, ahí no debería decir eso. Ahí debería decir dictador. Imagínate. Caramba. Gracias. Pero no es que uno sea, bueno, todos lo asocian con esa vida militar que yo viví. Este, pero es, como dicen, las ganas de que las cosas salgan bien. Y tenemos que pagar un precio. Y no es fácil. Para que salga bien, ¿no? Como dijo Ronnie ahorita, son 100 personas con diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de pensar. Y hay que buscar la manera más adecuada de canalizar eso. A veces hay decisiones que hay que tomar, acciones que hay que tomar que no son tan agradables, pero que hay que hacerlo de manera de poder mantener el control y el orden. Y gracias a Dios, y eso me gusta decirlo, es que actualmente somos una de las regiones modelo dentro del sistema de entrenamiento. ¿Ha valido la pena entonces? El trabajo vale la pena. El esfuerzo, la responsabilidad. Y yo no lo veo como un sacrificio. De verdad que simplemente lo que nos gusta a nosotros es hacer las cosas bien y que las personas que están trabajando conjuntamente con nosotros se acostumbren a hacer las cosas de esa manera. Y que hay lineamientos ahí. Cuando trabajamos en equipo, cuando se trabaja bajo una estructura, bajo una organización, hay lineamientos, hay que seguir. Y nosotros como seres humanos siempre nos queremos desviar. Los caminos más fáciles no siempre conducen a finales exitosos. Entonces todo tiene un precio que pagar. Y hay que aprender a hacer las cosas bien, hay que aprender a hacer las cosas con responsabilidad. Y es precisamente lo que ustedes nos han aportado y lo que ustedes realmente tienen que hacer. Porque es su trabajo. Entonces, tal vez a nosotros, a Julien, a mí también me ven así porque somos muy parecidos en eso. Nos gusta ser bien como que disciplinados, estructurados, o sea, organizados. Entonces, en eso nos parecemos un poquito mi productor y yo. Porque bueno, siempre buscamos, no la perfección porque tenemos que soltar eso de que queremos que salga perfecto porque no va a salir perfecto, pero sí nos gusta hacer todo lo que realmente sea necesario para que salga bien. Entonces, así es. Y por esa parte, yo también he cambiado un poquito. Porque yo cuando estaba en la vida militar, yo era, si no lo vas a hacer perfecto, no lo hagas. Hay que aprender a elegir. Yo era así. Y decía, para que salga perfecto lo tengo que hacer yo. O sea, yo tenía ese pensar. Y hasta que en un momento de la carrera, me agarré acá. Aprendiste a soltar, Alberto. Tú no puedes hacer todo, me decía. Mi comandante me decía, tú no puedes hacer todo. Tú tienes que aprender a delegar. Tú tienes personas que están debajo, o sea, a nivel de jerarquía y a nivel de cargo, están por debajo y tienen que cumplir con esas funciones. Deja que hagan su trabajo. Supervísalos, pero déjalos trabajar. Qué bueno. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui aprendiendo a hacer eso. Porque no es fácil. Así es. Porque uno tiene en la mente eso de que si no lo hago yo, no. Nadie lo va a hacer igual de bien. Ya, no, porque como lo hice yo, eso no va a quedar tan bien, ¿no? Qué bonito que ustedes puedan compartir con nosotros eso. Porque esto es parte del ser humano. Esto es parte de un aprendizaje. La vida es un aprendizaje. Y nosotros, como personas, somos marcadores de vida. Y qué bonito que el día que no estemos, nos recuerden como, mira, esa persona era tan organizada y tan responsable. Que a veces uno pensaba que era muy estricto, pero es que el resultado siempre iba a ser satisfactorio por precisamente la dedicación y el esfuerzo. Entonces, o, ay, esa persona sí era desordenada. ¿Te gustaría que te recuerden así? Que esa persona sí era desordenada. Esa persona no le importaba nada. Si salía mal, salió mal. Entonces, no quiero que me recuerden así. Puede ser que muchas cosas no salgan tan bien como pensamos, pero si lo podemos hacer bien, si necesitamos un poquito, trabajar un poquito más, ¿por qué no lo hacemos? Y vale todo el esfuerzo, porque al final el resultado, mira, te lo vas a disfrutar enormemente. No, eso es así. O sea, olvídate. No es sano ser tan cuadriculado como yo solía hacerlo, ni tampoco tan perfeccionista como Alberto. Bueno, por eso creo que hicimos una dupla al instante, porque él... Claro, caminaban juntos de la mano. Y yo tan metódico, tan metódico y tan recto en todo lo que decía. Claro, claro. Todo lo que decía. Y él también, tan buscando la perfección que eso fue, engranamos en el trabajo a la perfección. Pero, obviamente que eso... A la larga te das cuenta de que es demasiada tensión, es demasiado... Hay que aprender, hay que aprender a tener un equilibrio. Totalmente. Toda la vida es equilibrio. Nunca hemos sido personas invasivas. Nunca hemos sido tampoco unos tiranos. No. Nunca. Personas muy respetuosas y apasionadas. Y muy decentes y muy disciplinados en lo que hacen. Totalmente. Antes de llegar... Mira, hay alineamiento. Como tú lo dices, eso hay que cumplirlo para que puedas... Pueda funcionar. Exactamente. Para que los resultados sean lo más óptimo. Para que sean lo que tú buscas. ¿Me entiendes? Pero, sí. También se puede relajar un poco. Sí, hay que hacerlo. Hay que relajarse un poco. Hay que hacerlo. Bueno, ya nosotros nos tenemos que despedir. No sé cuánto tiempo llevamos, porque esto está tan interesante que yo no puedo parar de hablar con ellos. Antes, no quiero soltar este espacio, este tiempo con ustedes, sin que alguno, o los dos, cada uno, desde su punto de vista, me resuman qué es para ustedes el extreme bike. Si pudieran definirlo en una palabra, si pudieran definirlo en una frase. Pasión. Alberto. Amor. Totalmente. Bueno, mira, yo creo que si usted todavía no ha hecho esta disciplina, usted tiene que hacerlo para que sienta lo que nosotros sentimos cuando hablamos de esto. Es pura adrenalina, señores. Eso es puro power desde que usted empieza a darle ese pedal hasta que termina. Y no se trata de una carrera, no se trata de una competencia, se trata de que tú vivas una experiencia que difícilmente la vas a poder soltar una vez que la agarras. ¿Por qué? Porque precisamente está esa combinación de música, de ritmo, de que puedes gritar, de que puedes hacer todos los movimientos, puedes trabajar tu cuerpo, pero de una manera tan dinámica que ni cuenta te das. Entonces el ejercicio se te pasa así de rápido. Bueno, nosotros tenemos una anécdota, nos montamos en una tarima en el Stream Beach y lanzamos nuestra clase y quieren otra y otra y otra y nos bajamos en la bicicleta como si terminó la clase y nos vamos como si nada. ¿Cuánto duró la clase? Dos horas. Gracias. Dos horas. Dos horas de clase y para nosotros, inclusive para las personas que participaron, estaban eléctricas, felices. O sea, a eso es que se va el tiempo de una manera que uno se lo está disfrutando de tal manera que el tiempo se va y no se da cuenta. O sea, ¿iba a ser una clase de 45 minutos? Iba a ser de una hora. De una hora. Y dieron una hora más y ni cuenta se dieron. Ni cuenta no dieron. Y hay que verle la cara dos horas rodando, ¿eh? Bueno, pero es sencillamente eso, pasión, es amor y qué bonito que nosotros podamos contar con ustedes. Queremos verlos por muchos años más montados en esa bicicleta, montados en los escenarios, paseándose por los gimnasios. No se me queden en neutro, chicos. No se me vayan a quedar en neutro ustedes. Ustedes tienen que estar en movimiento siempre. Y bueno, esto ha sido realmente un placer. Recuerden suscribirse al canal. Gracias, Alberto. Gracias, Ronny. De verdad que ustedes son luz para nuestra ciudad. Son luz para tanta gente que le han cambiado la vida. Tengo una amiga que desde que... Mira, a mí me costaba ¡Ah, bicicleta! ¡Ah, me da pereza! ¡Ah, no sé qué! Bueno, resulta que la mujer se metió en el gimnasio Paraguay UNAI y más nunca dejó de hacer bicicleta. Entonces, muy amiga, casi hermana. Somos amigas desde que estábamos muy jóvenes. De ella, UNAI. Y ella está ahí. Mira, no falta ningún evento, ningún taller. Yo le dije ¡Ok, ok! Antes me decías que yo era una fiebrúa y ahora tú, mira, te la llevaste toda. Son muchos los casos. Sí. Son muchos los casos de personas que no... que decían o sea, no, eso no es para mí y se enganchan de tal manera que... No lo puedes soltar. Hasta la certificación. Hasta la certificación. No suelta. Eisi, por cierto, tú eres una dura. Tú eres una dura. Mira, tenía días que no hacía y en estos días me metí una clase y hice mi clase completa. Lo que bien se aprende no se olvida. Jamás, ¿verdad? Perfecto, mi amor. Tengo mis zapatos, así que voy a activarme nuevamente. Esperamos entonces, mi amor. A lo que sí. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. A ti, mi amor, de verdad que gracias por... Mira, por esta ventana. Por esta ventana. Esto es una ventana al mundo. De verdad que sí. Muchísimas gracias. De verdad que estamos súper agradecidos, felices, contentos. De verdad que tú, Mayra Balbuena, de verdad nos tenga acá en... No, imagínate. El placer ha sido mío. Tenía rato ya. Necesitaba tenerlos acá en el programa y bueno, añoraba, de verdad es en lo más profundo de mi corazón, tenerlos acá y hablar de este trabajo tan hermoso que vienen haciendo porque el ejercicio cambia vidas. El extreme bike cambia vidas. Y en este gimnasio, vale acotar, por cierto, que puedes hacer musculación los turnos del extreme bike, Alberto. Siete de la mañana, ocho de la mañana y seis y treinta de la tarde. Ok. ¿Y van rotando los profesores todos los días? Todos los días tienen un instructor distinto. Como para que no nos aburramos. Es correcto. O sea, usted no se puede aburrir jamás de esa clase porque viene un profesor un día, el otro otro día y entonces caras nuevas, ritmos nuevos. Importante que en todas las salas tienen unos instructores extraordinarios, unos con más tiempo que otros, pero de verdad que todos hacen un trabajo excelente. Sí, es verdad, lo certifico porque he hecho clases con muchísimos en diferentes gimnasios y uno dice, Dios mío, o sea, hay tanto talento en nuestra ciudad, tanta gente hermosa y bueno, definitivamente ustedes tienen que animarse. Julen, no me ves así, tú tienes que hacer Extreme Bike. O sea, ya tú estás anotado. Te esperamos por allá. Ya tú estás anotado. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio. No olviden suscribirse al canal. Muchachos, nos vamos para el bike. Nos vamos. Listo, vámonos para el gimnasio. Te esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.